Los peluches, peluches De la parte de patrón Carmen Porque faltaba, selle fue tú Yo sé que nada en la vida es perfecto y que algunos se llenan de envidia Que más fácil vaya en trazo tuyo que falsa a buscarse la vida Viviendo una fantasía, creyendo en la historia de malo Manito yo no corro a eso, y tú tallarlo Yo sé que tú eres mi hijo, yo sé de boca chica Yo sé que tú eres mi hijo, yo sé de boca chica Yo sé que tú eres mi pana, yo sé de la matica Yo sé que tú eres mi pana, yo sé de boca chica Por ti fue le llegamos a tu peste, el pódigo de mi bocado Con su vestimental pendejo, que con palma me llevo hasta el diablo Manito nacemos pa' irnos, y tú conmigo está charo El dinero no tiene amiga, y por arriba con su puerto Yo sé que tú eres mi hijo, yo sé de boca chica Yo sé que tú eres mi hijo, yo sé de boca chica Yo sé que tú eres mi pana, yo sé de la matica Yo sé que tú eres mi pana, yo sé boca chica Yo sé que el dinero se necesita, que la gente vende su alma Y así se matan familias, y así se perdió la calma Y a la gente nadie confía, por culpa de tanta vaina Y de gente cayendo presa, abogados que se están vendiendo Por eso yo lo hago moja, confiaba en barba y yo lo prendía Y el amor y el interés, se fue en el campo un día Y ya pa' acá vino el amor, con la boca todo el día Yo sé que todo el mundo andó en lo suyo, jugando a la lotería Ah, ah, lo que por mí sentías, oh no, lo que por mí Yo sé que tú eres mi hijo, yo sé de boca chica Yo sé que tú eres mi hijo, yo sé de boca chica Yo sé que tú eres mi pana, yo sé de la matica Yo sé que tú eres mi pana, yo sé boca chica Vamos, con la boca tu partilla Púyalo Lula, púyalo Y de tu papo grasa De la barba El patrón, papi Ponte con vos Chani huaca, mané Chani huaca Yo sé que todo el mundo andó en lo suyo, jugando a la lotería Ah, ah, lo que por mí sentías, oh no, lo que por mí Yo sé que tú eres mi hijo, yo sé de boca chica Yo sé que tú eres mi hijo, yo sé de boca chica Yo sé que tú eres mi pana, yo sé de la matica Yo sé que tú eres mi pana, yo sé de boca chica Vamos, con la boca tu partilla Púyalo Lula De la barba ¿Qué pasa con papi? Ponte con vos Los peruches, peruches Tú y a los junios Monta, no vente a monta De la perla El patrón, papi Ponte con vos Recién Recién Eh Chani huaca, mané Chani huaca Yo sé